¡Holéis! ¿Cómo están? Bueno, yo estoy demasiado feliz, como siempre, por hacer este video. Yo siempre estoy feliz haciendo videos. Y hoy, en específico, estoy demasiado contenta. Uy, esperen, no me les muestro tanto el rancho, mi amor, porque es que yo les debo el house tour. Entonces no quiero que vean tanto de la casa, pero bueno. Hoy es 24 de diciembre. Y vean la hora, la 1 y 40 de la tarde, mi amor, nosotros. Apenas vamos de salida, pero creo que está bastante temprano para empezar este día navideño. Hoy día va a ser demasiado largo. Se supone que yo este video debía verlo empezar en el hospital con Luis. Pero no pude ir. Mi mamá tenía que ir al hospital. Entonces, como que ya madrugó, lo fue a recoger. Luis ya está en la casita. Está muy bien hasta el momento. Ojalá y durante el día todo siga marchando bien. Para que él pueda estar con nosotros hoy todo el día en la casa. Ojalá no se nos vaya a enfermar, no le vaya a dar fiebre, no se nos vaya a vomitar. Muchas cosas pasan. O sea, los primeros días en que él vuelve a casa son así. Y si él logra no enfermarse tanto, que no le dé fiebre y eso, pues bueno. Puede estar todo este fin de semana con nosotros. Así que deseenos suerte desde ahora. Yo sé que estamos en el pasado. Ustedes nos están viendo en el futuro. Pero deseenos suerte. Pero sí, tengo que ir ahora mismo a casa de mis papás. Vamos a pasar la Navidad en casa de mis papás. Y el Año Nuevo sí lo vamos a pasar aquí en el apartamento. Así que estoy demasiado emocionada. Pues por los regalos, por todo. A mí me encanta dar regalos. Me encanta sorprender a la gente y more. En el video de los regalos, yo a ti no te mostré muchas cosas. Porque, por supuesto, mis hermanos bien chismosos corrieron a verlo. Pero ya te lo puedo enseñar. Porque, por supuesto, este es el pasado. Mira tú nada más. Este es un regalo que le encargué a mi novio en Corea. Le dije que me lo comprara. Porque ya salía un poco más económico. Como para que se salgan de dudas, no es un celular. Si ustedes siguen a mi hermana o a mí, saben que esa muchacha perdió el celular en la casa. Así que no es un celular. Ella ya hasta que se lo compra. Ya después de la noche les voy a enseñar qué es. Y este es el regalo de Luis. Luis tiene muchos regalos. Vean por acá. Este es otro regalo para Luis. Son unas converse, como lo pueden ver. Este también lo compramos en Corea. Pero se lo compró Diana a Luis. Por acá están los regalos que mi novio le compró a mi papá y a mi mamá. Son unos detallitos súper chiquititos. Así, súper coreanos. Por acá, bueno, tengo el regalo de mi papá y los otros regalos de mi mamá. Lo siento, mi amor. Por tanto, misterio. Pero como te digo, yo amo sorprender a la gente. Amo dar regalos. Los regalos son sorpresas. Por acá está mi amor chiquitito. Hola. Vamos a salir ya porque van a ser las 2 de la tarde y no vamos a almorzar. Nuestro plan ahorita mismo es ir a casa de mis papás a llevar todo esto. El estrene de mis papás, de mi hermano. Así que vamos a llevar esto para que ellos lo vean, a ver cómo reaccionan. Mejor dicho, acompáñennos. Nos vamos a ir en la moto de Diana, por supuesto. Estamos un poco encartados. No les puedo grabar el camino. Así que denme en un par de segundos y ya ya nos vemos. Algunos centímetros más tarde. Amor mío. Mi amor mío. ¿Cómo me veo con casco? Se ve bonita. ¿Sí? Es que se ve bonito, bonito. Bueno, público. ¿Listos para los regalos? Abájense la ombliguera. Mi mamá se quedó dormida. Ah, Diana, vea. El préstamo. ¿Usted al fin qué ropa vas a poner? El vestidito que le di. Voy a ver, más buena que la noche. Y todos los ñeritos abullándole. Abuela. Bueno, la gente de YouTube ya vio la odisea. Pero ustedes no han visto nada. ¿Qué tal lo ve, pa? Está bonito. Para que quite los viejos que tiene, los botes. No. ¿Boteos rotos? A ver, al buzo, pa. Está bonito. Ay, vea, pa. Te encargo. ¿Qué chance le comió uno? Que coma, rica. Uy, ella ahí sí sale. Ven, 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 venga. Va a ver los coquetos que le traje. Uy, pa. Están bonitos. ¿Para qué corra esta noche? Y vea estos otros. Están re bonitos estos. ¿Para quién? Pues para usted. A dos par. Sí. ¿Por qué? Él no lo puede creer. Veanlo. Está muy lindo, veanlo. Está rica. El pantalón de mi mamá es como en tubadito. Veanlo. Ay, esa es muy bonita. ¿Cierto? Tocas comprarle como accesorios. Está muy bonita. Vean, le traje sandalias. Porque usted no tiene sandalias. Y déjela ahí encima de eso. Ay, la ropa de Luis. Hola, mi amor. Luis esperando la ropa, amor. Pero oigan, la embarré. No, marico. La traje a todas menos a Luis. Ay, marica. Ahorita la traigo, amor. ¿Por qué le he pasado a Luis? No, que no traje la ropa de Luis. Ay, se le ha enviado. Una eternidad más tarde. Amor, discúlpame. Pero han pasado demasiadas cosas. Ustedes no se imaginan todo el voleo que hicimos hoy. Estoy demasiado cansada. Estamos demasiado cansados. De hecho, o sea, yo alcancé hasta a dormir. Tenía demasiado sueño. Entonces me acosté a dormir. Son las 9 y 45. Ya estamos esperando el taxi. Porque por supuesto no nos podemos ir en moto. Mira tú nada más. Mi outfit. De hecho, les acabo de subir hasta fotito en Instagram y todo. Sígueme por mi Instagram. Sumarse si aún no lo ha hecho. Pero bueno. Ya el taxi creo que no demora en llegar. Vean lo que tenemos por acá. Estamos listísimos para irnos. Por acá están los regalos. Por acá tengo mi cámara. Para tomar fotitos ahorita. Está todísimo listo. Ya tenemos que irnos. Como no vamos a ir en moto, les voy a enseñar el camino a casa. Porque creo que está súper prendida la parranda, parza, por todo lado. En mi barrio, por supuesto, por como buen barrio colombiano, se prende todo. Así que vámonos. Y les enseño el caminito. ¡Oigan! A casa y esta muchacha vea. Ese flow violento de doña Diana con este vestido que le patrociné a... Por chain. Parse, se ve demasiado bello. Ahorita le va a sacar unas fruticos a Diana. No sé quién es en catar, llámame. Con ella nadie se encanta, marica. Pero ella anda más sola. Que la gata que no escapó. Whisky, una de las gaticas. La gata más pequeña de la casa. Marica salió ayer. No volvió. No ha vuelto. ¿Quién sabe si le puso cachondo a la muchacha o qué? Pero bueno. Dios quiera que la esté pasando rico y vuelva en estos días. En cambio, vean este cachondo por acá. Whisky, yo, yo, mi ñoña, yo. Papayote. Vean, por acá está el abuelito. Por acá hay los regalos. Por aquí hay otros. Entonces los voy a empezar a organizar. Porque si no, esta gente viene que me asoma por acá, mariqui. Que me tiran todas las sorpresas. Disculpen ustedes si de pronto no les hablo tanto. Pero es que la rumba está en el barrio. Y la copyright. Entonces no me puedo quedar a charlar mucho que digamos. Así que observen mientras coloco los regalos. Ignoren que se nos olvidó comprarle bolsa a esto. Y oigan que, por cierto, vean el regalo de mi mamá para Luis. Ignoren que dice feliz cumpleaños. Pero mi mamá lo compró porque trae los muñequitos estos de Free Fire. Ay, ella ando disquebonos navideños, mami. Y el mío, mija. O sea, hace como 20 años no me da regalos, ¿no? Ya no tiene ahora sin ojos para ese niño. Entonces lo voy a esconder un poquito. Creo que lo voy a colocar por aquí arribita, así. Un poco escondido. Dos horas después. Ha pasado un muy buen de tiempo. Y la verdad es que no ha grabado porque es que man. Nosotros. Por lo general nuestras navidades son un poco aburridas. De que solo acá en la casa esperando a que lleguen las 12 para abrir los regalos. En sí, nosotros siempre hacemos la comida, una cena así bien cool. Pero, ¿qué pasó? Su merced. Mi amor, Chis tiene muchísimas náuseas todo el día. Entonces no ha podido comer nada. Él cualquier olor o imaginación en cuanto a comida le hace dar muchas ganas de vomitar. Entonces simplemente no. Tal vez para Año Nuevo sí está un poco mejor. Por sí, vamos a cocinar algo bien chévere. Pero por hoy pasamos. Yo venía en plan de cocina. Vean por acá trajimos un poco de buñuelo. Por acá están de que las galletas. Mejor dicho. Lo único que se pudo hacer de comida en sí fue como un caldito de costilla. Para ver si Luis se lo podía comer porque es algo muy muy suave. Pero ni así. Luis nos quiere modelar su outfit. Vean este muchacho. No se ve re paspi. Vean, le combinan a la perfección con el buzo. Yo estoy muy feliz. ¿Y le gustó? Sí. Está muy lindo. Amor Ole, por cierto. ¿Tiene sueño, amor? Sí tiene sueño, pero no, Luis. Maritza. O sea, faltan 10 minutos, Luis. Ole, amor, hablando de eso. ¿Qué piensa que es su regalo? ¿No tiene ni idea? Nada, nada, nada. No sospechan nada. O sea, de esos regalos que están ahí, ¿cuál piensa que es el suyo? Porque son dos. ¿Los más grandes? 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No Jack Frost nipping at your nose So I'm offering a simple frame Although it's been said many times, many ways Merry Christmas to you Who first? My mom Let's start with my mom She has two gifts I'm sorry, I'm the anfitriona This is one This one This is really nice This one This is another one She can't buy 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 Why Sheolis They like They look like What's Up, YouTube They like eso si le gustó ahora quien sigue Diana a Diana le trajimos unas porcelanas coreanas este es el regalo de Diana abralo y ahora como que lo voy a usar los antifonos que quiero los antifonos que quería marica si unos antifonos que hace dos años se está pidiendo para el gimnasio cuando tenga celular porque la niña votó el celular y bueno ahora seguimos con el rey de la casa el quería ser el ultimo el quería lucirse primero el de Diana lo compre con muchísimo el cuerpo lata de mi bolsillo al sacarlo ya vas a ver que es por eso lo metimos en esa bolsa del mercado bueno señora ña ña ya amor como que va a llorar los zapatos que Luis tanto quería y son originales mi amor que bonito que perros cartero y la caja tan linda no el empaque y la caja ay no que lindo ahora el ultimo pero no menos importante de parte mía y de rey está pesado ábralo ábralo te amamos está feliz yo ya no me la esperaba no se lo esperaba ay la mejor parte de regalos es cuando no se lo esperan chis wow ah su regalo feliz feliz nos fuimos de free free opa la arepa opa la arepa apartamento morche ayer la artes que no segui grabando porque bueno seguimos simplemente disfrutando de los regalos y todo eso y como a las 2 de la mañana nos vinimos para el apartamento con esta criaturita del señor por acá que por supuesto anda gomoso que tal amor pero bueno amor hoy 25 de diciembre me despido espero que hayas tenido una hermosa navidad con tu familia con tus ángeles por allá en el cielo con todos hayas pasado muy bien pero bueno baby ahora si nos vemos este martes con un nuevo video estoy demasiado feliz y ustedes intrigados con lo que a mi novio le di bye y